¿Ya está? ¿Ya está? ¿O la figura? No, aquí está, me está notificando. Bueno, con esta notificación, aquí mi señor comandante Toro va a tener todas las garantías para asumir su defensa correspondiente. ¿Para cuándo está citado? ¿Qué dice la notificación? No, no está citado, solamente se le está haciendo la notificación de la apertura de la investigación. No, me gustaría que por favor con fiscalía se consenlacione la notificación de la apertura de la investigación en contra del señor comandante Toro. ¿Qué es la lectura, por favor, al doctor? No, no lo tengo. ¿Para cuándo se le tiene que presentar a declarar al doctor? No, no se le ha citado todavía, solamente se le hizo la notificación correspondiente. ¿La apertura del suceso? ¿Qué significa el documento que ha dejado de llegar? Pues la notificación del decremento de apertura del fiscal que se le hizo, de la investigación. ¿Qué significa el nombre de quién? En fiscalía policial, por favor, sería con esa persona y ahí le van a dar mayores datos. ¿Desagravia la institución de la investigación? No, no, no podría dar ninguna información. ¿Tiene un proceso de discapacidad? Sí.